La celebración del Día de Muertos en México se ha vuelto tan popular que llama la atención de miles de personas quienes buscamos disfrutar estas tradiciones. En este video te muestro lo que puedes hacer en la capital mexicana como ir al desfile del Día de Muertos si la visitas en estas fechas. Después de visitar Morelia, la hermosa capital de Michoacán y Páscuaro desde donde tomamos un bote para llegar a la enigmática isla de Janitzio, ahora nos dirigimos a Ciudad de México con mi familia para vivir las celebraciones del Día de los Muertos en la capital mexicana y en especial un desfile que en la última década ha tomado mucha popularidad. Pero ojo, tienes que tomar en cuenta que las celebraciones en Ciudad de México no son tan tradicionales sino que se basan en brindar entretenimiento contemporáneo a las masas. Amigos ya estamos en Ciudad de México acabamos de llegar hace un rato y estamos empezando nuestro camino, estamos muy cerca al ángel y primero quienes me acompañan, mi mamá por supuesto continúa en el viaje. ¿Qué tal ma? Andrés, hola Andrés. Oscar mi hermano, Nicolás, Andrea mi hermana, Alessandra, Iván ya está con nosotros también. Y José Daniel se ha perdido. Pero vamos a estar recorriendo la Ciudad de México y el objetivo es ver lo que se puede hacer aquí en esta época tan especial. Por la avenida Reforma ya había mucha vida, temática del Día de los Muertos que se celebra el primero y segundo de noviembre. Decidimos caminar hasta la estación de Metro Insurgentes para ir al centro de la ciudad. Exactamente al Zócalo. Las chicas toman los vagones exclusivos para mujeres. Una gran iniciativa en esta capital. Ahora vamos a subir al metro. Ya estamos en el Zócalo. Ahí la iglesia, la catedral iluminada tan linda. El Zócalo y sus alrededores están llenos de gente. Incluso el Zócalo está cerrado. Pero hay muchos alebrijes y ofrendas, los altares de Día de los Muertos. A ver si lo abren para mañana. Todo el centro está repleto de gente. Así que los restaurantes están muy ocupados. Andrea, ¿tienes hambre? Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Me muero de hambre. Qué rico vamos a comer. Ah, nos presentamos a José Daniel. Aquí nos está acompañando un amigo del barrio de Perú. Saludos a Pro. Tengo hambre. Esperamos un montón para entrar a la Salón Corona, pero ya estamos. Pedimos muchos tacos, guacamole y queso. Aquí lo más tradicional son los tacos al pastor, los que están hechos de puerco. Ya salimos de comer en el Salón Corona. Estaba rico, pero no tan rico como otras veces. Creo que como había tanta gente, no se habían expresado tanto en la comida. ¿Qué opinas? Tuvo equito. Qué malo. Pero si lo he ido antes y me ha gustado. Hemos caminado hasta la plaza Garibaldi, para ver los mareces. Es aquí donde se encuentran. Hay muchos bares. Pero un ratito nomás porque hay muchos niños. Y ahora nos vamos para Bellas Artes. Aquí en la plaza venden ponche. Vamos a probar. ¿Rico? Sí. Toda la fruta hervida con canela. Sí, este me da $35 de favor. Hemos entrado a una panadería buscando el pan de muerto. Ya lo encontramos. Aquí está. Y también el ojo. Este es mi pan favorito. También hay pan de muerto con crema. Voy a agarrar uno. A ver el pan de muerto con crema. Ahora estamos en Bellas Artes. Hemos llegado hasta aquí para seguir viendo un poco de la ciudad. Pero ya terminamos el día. Mañana es el desfile. Lo más importante por lo que hemos venido. Y vamos a seguir disfrutando. Vean estas imágenes de Bellas Artes. Después de pasear un rato más nos vamos porque mañana domingo es el desfile del Día de Muertos. Ya estamos en Reforma otro día y hoy es el desfile del Día de los Muertos. Empieza a las 12 de la tarde en el Zócalo. Nosotros estamos cerca del Ángel entonces calculo que por lo menos una hora para llegar aquí. Hay muchísima gente y ahí ni siquiera son las 12. ¿No Iván? Sí, está bien bonito. Mucha gente. Están pintándose todas las caras. Venden comida. Hace mucho calor así que están con sombrillas. Estoy pensando pintarme la cara. A ver qué diseño hay. Ya me pinté toda la cara miren y ahí van están terminando. La mitad. Así como nosotros muchos se pintaban los rostros. Especialmente los turistas que habían por montones. ¿Viste? ¿Viste a México por el Día de los Muertos? Prácticamente. Hemos estado queriendo experimentarlo por un tiempo. Y finalmente llegamos este año. Y no sabíamos con la Covid y cosas si no se iban a hacer nada. Así que esto ha sido genial. La comida de calle ha sido increíble. Todo el mundo ha sido muy amable. Ha sido genial. Hay muchísima gente y mi familia está del otro lado. A ver si podemos cruzar. Estamos buscando por dónde. Miren toda la gente que hay. No había forma de pasar para el otro lado. El desfile inició al mediodía en el Zócalo. Y a esa hora cerraron los accesos en reforma. A pesar de que por esta altura aún faltaba muchísimo para que pase el pasacalles. El desfile ya va a iniciar. Tenemos un lugar no tan bueno pero bueno. Miren. Mi familia obtuvo un buen lugar y hasta alquilaron asientos. Seguíamos esperando tanto que hasta un perro nos animaba. Cerca de las 12 vieron las primeras señales del desfile. Este año el eslogan es. Celebrando la vida. Que hace referencia al impacto de la pandemia en México. Los bailarines y carros alegóricos empezaron a desfilar. Ahora muchos probablemente se preguntan. ¿Cómo inició este desfile del día de muertos? Pues su primera edición fue en 2016. Y fue impulsada por escenas de la película 007. Donde se realizó un desfile de muertos. A la Ciudad de México le atrajo la idea hollywoodense. Y cada año lo han hecho realidad. Excepto en 2020 por la pandemia. Creo que ese fue uno de los motivos por los que había tanta pero tanta gente. Porque era uno de los primeros eventos grandes y gratuitos en la ciudad. Desde la pandemia. Había muchos carros alegóricos como este de Frida Kahlo. Postrada en su cama. También hubo presencia de muchos músicos como Laura León. En total unas mil personas desfilaron los cerca de nueve kilómetros. Donde había alrededor de un millón de espectadores. Para mí fue espectacular. Porque es mi primera vez que lo veo. Y me gustó. Lo único que no me gustó. Me digo que no me gustó. Que no está muy bien organizado. Y bueno a pesar de que los organizadores tenían falsas expectativas. De que todos usen mascarillas. Y que se mantenga a la distancia. Es algo que nadie hizo. Y después del desfile hubo muchas críticas. Por los posibles contagios que se produjeron. Igual a mí me encantó. Amigos ya terminó el desfile. El día de los muertos son lo querido. Toda la gente que ha venido. Me estaban contando que había mucha más gente. Que hace dos años. Cuando fue la última versión. Porque en el 2020 se canceló por el COVID. Pero me encantó genial. ¿A ti qué te pareció Iván? Muy bueno. Recomendable. Ahora vamos a encontrar a mi familia y amigos. Queríamos comer algo típico. Pero todo estaba repleto. Pudimos encontrar comida italiana. Así que le dimos. ¿Qué tal? Bien. Estamos yendo al cementerio del Coco. A ver si está abierto con mi gran amigo Raúl. Hola, ¿cómo están? Su mamá. Hola, ¿cómo están? Mi mamá también y Andrés. Hola Andrés. Saludos. Bye. La idea era ir a un cementerio y ver un poco de la tradicional celebración. Pero debido a la pandemia la mayoría de cementerios estaban cerrados. Entonces nos fuimos hasta Coyoacán. Donde muchos se concentraban para celebrar este día. Ya estamos en Coyoacán. Muchísima, muchísima gente. Hemos llegado hasta la Fuente de los Coyotes que está morada. Coyoacán es un barrio dentro de la Ciudad de México. Y es popular porque aquí se encuentra la casa de Frida Kahlo que ahora es un museo. Hemos llegado a la casa de Frida Kahlo pero está cerrada. Bueno, aquí terminamos este recorrido por Coyoacán y por Ciudad de México. Vamos a continuar con la próxima aventura. Nos vamos a Páscuaro para celebrar el Día de Muertos tradicional y a la isla de Janitzio que va a estar espectacular. El desfile de los muertos en Ciudad de México fue el domingo 31 de octubre. Y las celebraciones tradicionales del Día de los Muertos son el primero y el 12 de noviembre. Así que nos dio tiempo de vivir ambas celebraciones. La contemporánea en Ciudad de México y la tradicional en Michoacán. Así que pendiente al próximo video. Chao, despídense, chao. Chao Raúl, nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias por visitar nuestro país. Gracias. Nos vemos. Chao Andrés. Gracias por ver el video.